... ...de la Policía Nacional, el jefe de la Policía Municipal, el jefe de los bomberos, los representantes de la Guardia Civil y hay una representación tan completa de todo tipo de asociaciones de Alcorcón y de la Comunidad de Madrid que me vais a disculpar porque es imposible que convencione a todos, pero hay asociaciones de todo tipo asociaciones vecinales, culturales, asociaciones de mujeres, asociaciones juveniles, asociaciones deportivas muchísimas están con nosotros y he podido saludar también hay una representación, la verdad, muy completa de toda nuestra ciudad y de nuestra comunidad por eso es un placer, desde luego, contar con todos ellos están también los familiares de una víctima de Juan Alberto están también con nosotros, otras personas que nos acompañan aquí también después tenemos la oportunidad de ir presentándoles, representantes empresariales pero también a todos, muchísimas gracias y sin extenderme más, voy a dar entrada al vídeo que nos presenta la Asociación de Víctimas de Terrorismo es un resumen de los principales atentados terroristas que nos han sucedido en España es un vídeo conmovedor que queríamos compartir con todos vosotros esta tarde y a continuación, daré la palabra, cuando termine este vídeo, a Ángel Cedrata intentamos entrar al vídeo conmigo, a ángel Cedrata y sin Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y ni te imaginas Que llevo por ti mi falda más bonita Y a ver te lanzan un bosqueto al cristal Sientan mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar Y así pasan los días, de lunes a viernes Como las golondrinas del poema de Beke De estación a estación, enfrente tú y yo Va y viene el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar Y entonces ocurre, despierto en mis labios Provociendo tu nombre, tardar, modeando Supongo que piensas, que chica más tonta Me quiero morir, pero el tiempo se para Y te acercas diciendo Yo no te conozco, ya te echaba de menos Cada mañana, rechazo al directo Y elijo este tren Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado Un día especial, este 11 de marzo Me tomas la mano, llegamos a un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara, gracias a mis manos Me vuelvo a un cliente y te beso en los labios Dices que me quieres y yo te regalo El último soplo de mi corazón Me vuelvo a un cliente y te beso en los labios Me vuelvo a un cliente y te beso en los labios Muy bien, después de ver este conmovedor vídeo Yo creo que terminar con esas palabras, verdad, memoria, dignidad y justicia Es exactamente a lo que ha consagrado su vida María Ángel, es una persona que sufrió el jarpazo de terrorismo Perdiendo a su hija Miriam Y en vez de venirse abajo Y viviendo ese sufrimiento Quiso ayudar a los demás ¿Qué es lo que hace desde la UET? Ayudar a los demás Preocuparse de las demás víctimas De que tengan el auxilio, por ejemplo, psicológico necesario Y ese querer ayudar a los demás Es lo que más destaco yo, desde luego, de María Ángeles Trabajar siempre para los demás Ahora que la vida también le ha dado otro jarpazo En la forma de su enfermedad No ha querido tampoco venirse abajo Y debo darse de que incluso en días Donde tenía tratamiento Donde estaba muy debilitada físicamente Se cogía el AVE Se iba a donde fuera Para poder firmar cualquier acuerdo Que beneficiara a las víctimas De cualquier parte de España No ha parado en ningún momento de trabajar Ni en los peores momentos de su enfermedad Y eso, esa fuerza, esa generosidad Es algo que desde luego nunca le podemos agradecer ¿Tiene que la palabra? Buenas tardes a todos Primero agradecer de corazón Al alcalde Porque como él dice David Para mí es amigo Además de alcalde Creo que la ciudad de Alcorcón Ha tenido mucha suerte Él ha tenido, no sé si mucha boca Porque creo que lo ha encontrado un poco mal Pero bueno Yo creo que sí que estaréis contentos Muy contentos con él Quiero agradecer mucho también esta firma de convenio Porque como bien dice Llevo meses Intentando sacar y pedir colaboración En todos los ayuntamientos de España En todas las instituciones Porque quiero comentaros Que durante estos dos últimos años En todos los sitios Nos han ido cerrando las puertas Y las puertas Ha habido muchísimas comunidades autonómicas Donde ni siquiera han querido recibirme No querían saber nada De las víctimas del terrorismo No querían saber nada de mí Y la verdad es que nos hemos encontrado Hemos llegado al 2012 Afortunadamente Con el nuevo cambio de gobierno Por lo menos las puertas se nos han abierto Y cada uno está poniendo Su granito de arena como puede En que la UBT siga adelante Y en que las víctimas No seamos olvidadas Es muy importante Porque hoy aquí Hay bastantes víctimas Y son todas víctimas Que viven aquí en Alcorcón Que sepan que su alcalde Que su ayuntamiento Está con ellos Y eso es lo que intento sacar Ese poquito De No sé De acompañamiento Y de ayuda Aunque sea moral Cuando vengan aquí al ayuntamiento Y cuando pidan ayuda Porque Porque sí Porque además de ciudadanos Son víctimas del terrorismo Y eso es lo que intento En todos los municipios De la Unidad de Madrid Y de toda España Estoy hoy aquí Como presidenta Del mayor y más representativo Colectivo de víctimas Del terrorismo en España En la UBT Contamos con más de 4.000 víctimas Asociadas Un número que por desgracia Está aumentando últimamente Casi a diario Por el miedo que tienen Muchas víctimas del terrorismo Ante este final fraude Que muchos quieren brindarle a ETA Desde la vuelta de los amigos De los terroristas A las instituciones Y la publicación Del comunicado Trampa Muchas víctimas Os diré que casi 500 personas Han vuelto a acercarse A la UBT Buscando refugio Y ayuda legal Y psicológica Les sorprendería Conocer el día a día De la UBT Muchos nos conocen Solo por las manifestaciones Que creo que son muy necesarias Y ha habido un momento Que yo ahí sí me quiero Quiero colgar la medalla A todas las víctimas Del terrorismo Que cuando España estaba claudicando Y estaba cediendo Ante muchísimas cosas Y estábamos llegando Pues a una forma De acallarnos Que ya no sabíamos Que hacer Yo creo que esas manifestaciones Han ayudado Pero desde luego Hacemos muchísimas más cosas Que esas manifestaciones Está claro Que es el aspecto mediático El que más interés despierta Y el más conocido Por la sociedad Pero quizás Eso solo es La punta del iceberg Que se asienta En una base sólida Que ha hecho posible Que la UBT Sea una referencia Para las víctimas Del terrorismo en España Hace ya 31 años Desde la asociación Organizamos actividades En todos los ámbitos Desde nuestro departamento De psicosocial Se atienden día a día Las necesidades De nuestros asociados Mediante la atención Personalizada También organizamos Numerosos eventos De hermanamiento Entre nuestros socios Para fomentar La relación Entre las víctimas Mediante jornadas Terapéuticas Viajes Excursiones No nos olvidemos Que la UBT Es la única asociación Que hay a nivel nacional Y que tenemos víctimas Por todo el territorio español También organizamos Talleres de todo tipo En nuestra sede En el distrito Magrileño de Moratalá Desde cursos De inteligencia emocional Hasta la iniciación En la informática Porque hay mucha gente Que aprender El tema de la informática Más que ayudarles Ya a un nuevo trabajo Con determinada edad Lo que les hace Es estar un rato A gusto Hablar con compañeros Hablar con gente Que ha sufrido Lo mismo que ellos Y yo creo que eso Les ayuda muchísimo Nuestros equipos deportivos También Tenemos un equipo Un equipo de fútbol Compite semanalmente En fútbol y atletismo Defendiendo en la competición Los valores De verdad Memoria Dignidad Y justicia Que siempre defiende Nuestra asociación Y hemos conseguido Movilizar a miles de personas En nuestras carreras populares Y en nuestros partidos De fútbol solidario Otro de los grandes cimientos De la OVT Es nuestra lucha jurídica Nuestros abogados Están personados En más de 90 procesos Judiciales Contra el terrorismo Quiero comentaros Que hay muchísimos casos En los que la familia Cuando sube el atentado No sabe Ni que tiene que personarse Ni que es una acusación particular Puedo decir Que en mi caso También fue así Ni que es una acusación popular Y nos estamos encontrando Ahora Familias Que afortunadamente La OVT Siempre se ha personado Como acusación popular En todo Y siempre ha defendido Los derechos de las últimas Porque si no fuera Porque la OVT Ha estado Como acusación popular En muchos juicios La familia Ni se hubiera enterado Como sucedía antes De que existía ese juicio Ni se hubiera enterado De la sentencia Cuando las indemnizaciones Prescriben al año Entonces Estamos en todo Pero todo esto La gente no lo sabe Pero yo lo digo Cuesta mucho dinero Nosotros Cada personación Que hacemos Nos piden De 2.000 a 6.000 euros De aval Como fianza Luego hay juicios Que tardan en salir 10 años 12 años 14 años Y ese dinero No se nos devuelve Hasta que no pasa el juicio Con lo cual Cuando decimos Que necesitamos dinero Para ayuda jurídica Que sepan todos ustedes Que en casi 100 juicios O personaciones O procedimientos Está la OVT La mayoría De todos estos juicios Se corresponden A procedimientos Relacionados Con la organización Terrorista Pero quiero comentarles Que también estamos personados En algunas diligencias Del 11M En todas las que podemos estar Y también Quedan todavía Procedimientos del Grapo Igualmente La OVT Ha sido y sigue siendo La gran abanderada De la lucha Contra las diferentes Marcas políticas De ETA Desde Batasuna Hasta Mayur No nos hemos callado Ni permitiremos Que nos silencien Para derrotar a ETA ETA tiene que estar Fuera de las instituciones Han aumentado En los dos últimos años Las apariciones En los medios De comunicación Y la OVT Se ha convertido En puntera En el uso De las nuevas tecnologías Y redes sociales También Llevamos a cabo Nuestra actividad Institucional Es importante Que la voz De la OVT Sea escuchada En todos los foros Y yo puedo asegurar Como antes le comentaba A Silvia Que me dicen Te vemos mucho en televisión Pues porque yo creo Que para mí El trabajo de las personas Se merece muchísimo respeto Y para mí Me da igual Que la entrevista O que donde se tenga Que oír a las víctimas Y a la OVT Sea en el mejor canal De televisión O de radio En el más importante O que sea Una emisora local O una emisora regional Me da igual Donde nos llaman Desde luego yo voy a estar Porque creo Que es bueno Que se escuche La voz de las víctimas Hasta en el último sitio Más recondito De la tierra Tengo también que deciros Que también últimamente Por supuesto Ya hemos notado Como se nos trata De otra forma Pero por lo menos Se nos recibe Como decía antes En estos dos últimos meses Pues nos hemos reunido Con el presidente del gobierno Con la vicepresidenta Sonia Sáenz de Santa María Con el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz Con el presidente del Senado Pío García Escudero